En este video te voy a enseñar a como ganar 11 dolares utilizando solamente tu telefono celular Chequera Hola te saludo Franco con Imperios Digitales Y si es tu primera vez en el canal te doy la bienvenida Y te invito a que te suscribas en el boton de abajo Y actives las notificaciones para que seas el primero o la primera En recibir todos nuestros videos que publicamos a diario Ahora, estas listo o lista para aprender a como ganar 11 dolares utilizando solamente tu telefono celular Are you ready? Yes, then let's go! Ok, estamos en mi computadora y vamos a ir directamente con la estrategia Si, tal como lo has escuchado, enseñarte a ganar dinero facil y rapido utilizando solamente tu telefono celular Lo pongo claro desde un comienzo, esto no te va a hacer ganar mucho dinero por internet Ni tampoco esto tu lo puedes transformar o convertir en un negocio real Pero esto es dinero extra, nunca cae de mas unos 5, 10, 15 dolares Con mi caso 11 dolares aplicando exactamente lo que te voy a enseñar dentro de este video Así que vamos rápidamente con la primera pagina Pero antes, quiero hacerte saber acerca de este nuevo entrenamiento gratis para ti El cual te enseña a ir de 0 a 100 mil dolares con un negocio real por internet Obviamente estamos hablando aquí de cantidades mayores Si es un tema que te interesa, como ir de 0 a 100 mil dolares con un negocio real por internet Voy a dejar un link en la descripción de este video Para que puedas acceder ahora mismo a mi nuevo entrenamiento Y aprendas sobre todo a como construir una fuente de ingresos que te genere dinero todos los días Así que si es algo que te interesa, adelante link en la descripción Para el propósito de este video, vamos a ir rápidamente donde nuestro mejor amigo Mr. Google Y vas a tipear Timebox, que es una pagina la cual la he mencionado hace mucho tiempo Pero esta pagando y sigue pagando y va a seguir pagando Y encima ha sacado mas formas de como uno puede generar desde centavos de dolar Hasta dolares reales obviamente en cash por internet Esto no te paga por puntos ni por tarjetas de regalo Aquí estamos hablando de cash real Así que presta mucha atención Quiero que te vengas a esta segunda opción que dice timebox.com Le des click y eso te va a llevar directamente a esta pagina Timebox.com Muchos de ustedes quizás la conocen, muchos de ustedes quizás no la conocen Así que te voy a explicar paso a paso como funciona y como puedes ganar tu dinero con esta pagina Como tu puedes ver aquí, ellos han agregado en las últimas semanas Nuevas formas de como ganar dinero a través de tu teléfono celular Estar utilizando esta pagina, simplemente yendo a timebox.com Voy a dejar el nombre aquí nuevamente, rápido, 5 segundos Para que puedas ingresar después de ver este video Pero quiero que sepas que aquí tu puedes ganar dinero fácil Ok, como te repito desde centavos de dolar Simplemente por publicar en TikTok Por ver presentaciones de slideshows o dispositivas divertidas Como se dice, diapositivas Ese es el nombre en español creo En ingles se dice slideshows Jugar juegos, pequeños juegos Los cuales puedes inclusive instalar aplicaciones Completar captchas Publicar en Instagram y obviamente todas esas encuestas Y ya esos trabajos que ustedes conocen ¿Verdad? Muchos videos yo he mostrado dentro de este canal Donde puedes ganar unos cuantos dolares Pero te voy a explicar exactamente Que es lo que paga mas con esta pagina Y lo que me gusta es que tambien tienen un plan de referidos El cual es muy bueno Y voy a mostrártelo inclusive con una calculadora Que ellos te ponen dentro de la pagina Para que veas cuanto dinero tu puedes ganar Hay bonos diarios Puedes ganar dinero instantaneamente Programas de referencia como te acabo de mencionar Te pagan todas las semanas Y tiene un buen soporte tecnico Un buen personal de apoyo Que es amigable Y muchas personas estan ganando dinero Con esta pagina Una vez que tu te creas tu cuenta Que es lo unico que tienes que hacer Darle click aqui Donde dice registrate Te va a pedir tu informacion Como tu sabes siempre Un nombre Una contraseña Que digas que no eres un robot Obviamente no quiero ir por ese paso Porque este video Es solamente para enfocarme En como tu vas a ganar Al menos 11 dolares Con esta pagina Capish Perfecto Que es lo que tu vas a hacer Muy sencillo Vas a venirte rapidamente A tu oficina virtual Y como tu puedes ver aqui Esto es self explanatory Pues te puedo explicar Paso a paso Si tu deseas Pero mas o menos Para que tengas una idea Cuando dice dashboard Es obviamente tu oficina virtual Pero tu puedes ganar De diferentes formas Y es ahi donde yo te quiero llevar Puedes ver tus ganancias Ok Puedes ver todo lo que ellos Te brinden aqui Dentro de tu oficina virtual Como tu puedes ver Hay personas que estan ganando dinero Tanto en España En México En diferentes partes del mundo Esto funciona en todo el mundo Siempre y cuando tu tengas Una conexion de internet Los unicos paises Donde no funciona esto Son paises que no son latinos Entonces nosotros Tanto las personas que hablamos español Incluyendo España Esto funciona Asi que puedes acceder ahora mismo Crearte una cuenta Y comenzar a hacer Esas pequeñas tareas Para que ganes dinero por internet Ahora Por ejemplo Una de las formas En las cuales tu vas a ganar Dinero por internet Es con las encuestas Es publicando en Instagram Es publicando en TikTok Es viendo videos Haciendo diferentes tareas pequeñas Tienes que tu confirmar La verificación de tu cuenta Ok Porque si tu no verificas Esta confirmación Obviamente no te van a poder pagar Y despues muchas personas Van a estar comentando Bajo Franco Hice esta tarea Dice que gané tanto Pero no puedo cobrar el dinero Es por esto Tienes que irte aqui Dentro de settings A verify ID Para que puedas verificar Tu identificación Y ellos puedan saber Que eres una persona real Que no eres un robot Y que tu obviamente Estas haciendo estas tareas Porque quieres ganar dinero Asi que eso es lo primero Que tienes que hacer Una vez que tu estas aca Estas son todas las formas Que ellos te brindan Para que tu ganes dinero Con esta pagina Como tu puedes ver Puedes llenar las famosas surveys Que son las encuestas Puedes tambien Crear contenido Puedes irte a Instagram Supongamos que Tienes una cuenta de Instagram Y ellos te dicen Quiero que sigas a esta persona Quiero que sigas a esta cuenta Quiero que comentes en esta foto Etc Para la parte de Instagram Yo personalmente te sugiero Que te crees una cuenta aparte Un nuevo perfil No utilices tu perfil personal Porque obviamente Ellos te mandan A que sigas Y despues dejes de seguir O que le des like Un video Entonces Para no mezclar esto Con tu cuenta personal Te sugeriria Que te crees una nueva Para que solamente Hagas todas estas tareas De la pagina Timebox Pero como puedes ver Hay videos Referencias Offer walls Tareas Cashback Y etc Voy a mencionarte Las mas importantes Para que no pierdas el tiempo Y no trates de hacer todo Ok Y al final digas Oh intenté esto Pero no gané nada Voy a mostrarte Las que tu puedes hacer Ya el dia de hoy Para que comiences A ganar unos cuantos dolares Desde un dolar En el caso del video Me estoy enfocando En 11 dolares Pero podrias ganar En realidad Entre 5, 10, 15 dolares Supongamos De 15 dias A 30 dias Podrias hacer esa cantidad En realidad Esto no paga mucho Pero te puedo decir De que de las paginas Todas de encuestas De tareas Por ejemplo Para que tu veas videos Y referencias Etc Con el celular Esta es una de las mejores Asi que presta mucha atencion Ahora Puedes ver aqui Que por ejemplo Con respecto a contenidos Son los slideshows O las diapositivas Como se dice en español Basicamente aqui Ellos te pagan Un centavo Simplemente por ver Supongamos aqui Como dice 7 paginas Ok Osea no tienes que hacer nada Prácticamente Simplemente darle click Ver 7 slides 7 diapositivas Y ellos te van a pagar Un centavo de dolar Y como tu puedes ver aqui Por ejemplo Ellos dicen De que tu vas a ver Las 7 paginas Te van a pagar Un centavo de dolar Y tu puedes hacerlo esto 20 veces Entonces tu puedes hacerlo esto 20 veces Vas a ganar 20 centavos Y tranquilamente Si esto tu lo haces 5 veces Supongamos Cada 24 horas Tienes ya un dolar Y esta es una de las formas En las cuales tu podrias generar Un dolar En tan solo 5 dias Haciendo esto Que es con tu celular Viendo diapositivas Y ellos te pagan aqui Un centavo de dolar Simplemente le das view Y listo That's it Perfecto Ok Ahora Que otra forma hay Para ganar con esta pagina Tambien esta La opcion de earn O ganar En la cual Lo unico que tu haces Es le das click Para que tu puedas ver Por ejemplo Un video Ellos te muestran un tutorial Como tu puedes ver aca Y te pagan un centavo de dolar Te pagan 5 centavos de dolar No te van a pagar mucho Pero vale la pena Si tu quieres ganar 1, 2, 5, 10 dolares 15 dolares En 30 dias Puedes hacerlo esto Y este video Lo estoy haciendo en realidad En respuesta A muchos de ustedes Que me han contactado En los últimos 24 horas Si me dicen Franco Puedo ganar dinero Con el celular Por ejemplo No tengo una computadora Puedo ganar dinero Con el celular Puedes ganar dinero Con el celular Por supuesto Sin invertir Si por supuesto Esta pagina No te necesitas Invertir absolutamente nada Puedes ganar unos cuantos dolares Que esto se va a transformar En un negocio real Por internet La respuesta es No pero si puedes hacerlo Puedes ganar unos cuantos dolares Al menos si tu estas buscando 5, 10, 15 dolares Lo puedes hacer Lo puedes lograr Ahora Que otra forma También Y esta es mi favorita En la cual tu puedes ganar dinero Con esta pagina Es con el programa de referencia Como tu puedes ver aquí Ellos tienen diferentes niveles Por ejemplo De todo lo que tu Refieras Todas las personas Tu vas a ganar el 15% De todas sus ganancias 15% Eso es bastante Tu puedes mandarles Por celular Via whatsapp A todos tus contactos Tu link de afiliado Y decirles Mira Registra En esta pagina Comienza a trabajar Tanto tu ganas Y yo tambien gano Si nos ayudamos mutuamente Pero aparte También tienen nivel 2 3, 4 y 5 De referencia Eso significa Que si la persona Que se inscribió Con tu link Gana Y despues Esa persona Le das un link A otra persona Esa persona Se transforma En tu nivel 2 Y tu tambien ganas El 2% De lo que gane Esa persona Y despues Del nivel 3 2% Nivel 4 2% Y nivel 5 1% Entonces Hay como se dice Espacio Para que tu puedas Generar unos cuantos Dólares extras Con esta pagina Brindandoles tu link De afiliado A todos tus contactos Amigos Personas Que te digan Oye ¿Conoces alguna pagina? Si Timebox Te voy a mandar Mi link afiliado Para que ellos se registren Y puedan ganar También con esta pagina Es muy sencillo Como te digo En realidad No hay mucho que hacer Aca Inclusive tienen una calculadora Donde te dicen Si tu tienes tantos Por ejemplo Tantos referidos De nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Esto se puede transformar En ingresos pasivos Pero claro Trabajo de tu parte Estar contactando Siempre a personas Para que se ingresen Con tu link afiliado Y ellos aparte También contacten Otras personas Y puedan ganar Unos cuantos dólares Pero si tu quieres ganar 5, 10, 15 dólares En los próximos 30 días Lo único que tienes que hacer Es llenar las tareas Que te acabo de decir Dentro de este video Ahora es muy importante También que tu entiendas De que ellos No te pagan por Paypal Antes pagaban por Paypal Ya no Pero ellos Lo que hacen es Te brindan la opción De AirTM Para que tu puedas Cobrar tu dinero Semanalmente Y después de ahí Tu conectarlo A tu cuenta de Paypal Y cobrar tu dinero Si son Supongamos 10 dólares 11 dólares 12, 13 dólares Que tu quieres cobrar A fin de mes Lo puedes hacer A través de tu cuenta De AirTM Me encantaría decirte Que hay más Pero en realidad Si tu quieres ganar Unos cuantos dólares Con tu celular Esta página Timebox.com Es la que está pagando Hoy en día Se despide Franco Dorival Con Imperios Digitales Hasta Un próximo video Chao Chau 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 Chau